Bienvenidos, después de mucho tiempo, a Tremendo Directazo. Nos vamos a pasar, o lo vamos a intentar por lo menos, pasar el Caminos Distintos DLC de Resident Evil 4. Así que si lo estáis viendo esto resubido como vídeo, pues a disfrutar. Nunca he visto el Separate Ways en el Resident Evil 4 Remake. Me pareció muy mal el hecho de que pongan el Separate Ways en un DLC a 10 pavos cuando el juego original lo traía. Pero bueno, Capcom y sus Capcomadas. Ya hemos visto lo que hacen con los Street Fighter de venderte los personajes como si fueran DLCs. Así que si hay algo que le gusta a Capcom es el dinero y tanto remake lo demuestra. Así que caminos distintos, vamos a darle. Ha habido tremendos fails últimamente con pruebas de directo. Salió el Silent Hill 2 Remake. Intenté streamearlo, pero iba como las mierdas. Y no solo a mí, sino a gente que tiene gráficas muy superiores a la mía. También le daban tirones y cosas raras. Así que vamos a esperar a que salgan parche. De hecho creo que ha salido un parche ya. Pero bueno, never mind. Vamos a darle inicio. Este modo extra solo podrás completar desafíos de caminos distintos. Otra cosa igual. Si no tienes el DLC, no tienes acceso al platino del juego. Y eso es otra putada. Porque si es algo opcional no debería contar como para el platino. Pero bueno. Los trajes y accesorios seleccionados en el menú extra se aplicarán a los personajes de camino distinto. Da igual que en la historia principal. Da igual que en la historia principal. Bueno, never mind. Que tengo en la historia principal. Cosa que no nos pasamos. Pero bueno. Estos días vamos a estar dándole fuerte y duro a los juegos de miedo. Quería jugar Silent Hill 3. Pero tuve que cancelar el domingo el directo. Porque seguía con los problemas de los controles. Y no lo he sabido arreglar. Así que si lo jugamos después de esto. Va a ser con los controles hechos una patata. Así que nueva partida. Dificultad de juego estándar. Yo paso ya de hardcore. No por jugar en hardcore la gente te va a ver más el vídeo. Así que vamos a disfrutar. A darle duro contra el muro. Y vamos a... Debería compartir el directo. Sí. Pero bueno. Podemos avisar a Priscila por lo menos. Ya que es miembro. Live. Ahorita. Y bueno. El resto pues recemos con que YouTube reparta sus debidas notificaciones. Cosa que no va a pasar muy seguramente. Y lo sé por experiencia. Estoy suscrito a otros canales. Yo y eso que tenemos... Bueno. Y este man. Y eso que tengo las notificaciones activadas correctamente. Y YouTube te puede avisar a la hora. Que a las dos horas. Que a las tres horas. ¿Vale? Este es Luis Serra, ¿no? Ole. Perdón. Ya sabéis que... Madden Spain, ¿no? Este man. ¡Ole! Bueno. Los españoles no somos todos así, ¿no? Me echo un poquito el meme, ¿no? Ole, ole. ¡Ole! El DLC. Yo juraría que era de Ada Wong y no de este tío. Pero bueno. Si nos meten a jugar con este tío, ¿qué le vamos a hacer? Parece que me toca bailar, hermano. Salúdame. Dime que me pueden dar membresía, por favor. Bueno. Eso no se suele pedir. La gente se hace miembro voluntariamente. Generalmente. Así que... He puesto incluso precios más baratos para que os cueste nada más que dos dólares. Y esta... Esta seguida, wow. Puede ser. No he visto nada del DLC, ¿eh? Así que... Ojo. Pero bueno. Un saludito. Si podemos mandar a Miu151 en nombre del padre y el hijo. Es muy interesante. ¿Cómo hace el AuronPlay? ¿Tu favorito, creo que? Ojo. Un piticlin. Bueno. Vas a intentar sacar logros. No he visto ni la tabla de logros. Del DLC. Pero bueno. Saqué el platino del 2 remake. Del 3 remake. Me falta este. Ah. Y también me falta el 1 remake. Ojo. Bueno. Entonces, hazlo. Que hay que sacar como los tropecientos finales que tiene el juego, ¿no? Vamos por allá. Lo veis un poco oscuro. Le subo el brillo. No, no hace falta, ¿no? Luego siempre pasa lo mismo. Le subo de huevos al brillo. Y luego resulta que es peor el remedio que la enfermedad. Así que yo creo que está bien. No voy a tocar nada. Yo creo que nadie toca nada. Eh, una yerbita. Me la meto por el culo. No me acuerdo de los controles, así que... Va a ser full merengues esto. Esto está cerrado. Locked. Y el juego estaba traducido al español, ¿no? Ah, no. Esta gente no hablaba español. Solo los que hablan en español. Bueno, tanto detalle no recuerdo. ¿Alguien se acuerda? Eh, me voy a subir un poco el volumen. Se escucha bien al juego. Yo creo que sí. Bueno, lo dicho. Arriba, Luis. Cuando acabemos esto, le daremos al Silent Hill 3. Si es posible. Aunque tenga los controles puestos, me da igual. Coge el ámbar. No fastidies que empezamos con una boss fight. No vamos a hacer un funeral, ¿eh? Ah, bueno, que es cinemática. Bueno, bueno, entonces esta la compro. Easy. Bueno, a León este tío le costó un montón matarle, pero... Se la compramos al Tito Capcom. Bueno, 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 bueno. Parece ser que empezamos con boss fight. Ey, para dogear, ¿cómo se hace? ¿No? Esta tía no tiene volteretas. A ver, a ver. Tiene que haber volteretas o dashes o algo. Bueno, me enseñan a recargar, ¿no? Que algo es algo. Eh, la pared no mola. Había dashes, ¿no? Así te agachas. Bueno, no tiene que ser muy difícil, ¿no? Esto ya parece una fumada, ¿eh? Se multiplican estos bichos. ¿Y cómo sé yo cuál es el real? Ah, bueno. No quiero gastar una granada para estos bichos. La verdad. Vamos a tener suficiente munición como para solventar este combate. Vale, este es el verdadero. Se ve como demasiado borroso, ¿no? Este combate. Vale, bien, bien, lo tenemos. Lo que no tenemos son balas, ¿no? Bienvenidos al Resident Evil. Vale, ahora nos hemos quedado a cero en un combate... Bastante rarete. ¿Busca una salida? No, lo primero que hay que buscar es munición. Si no... Estamos foqued. Vamos a recargar esto. Em, como que miraba mucho estas sillas, ¿no? Ahí hay un botón. Polvorita. No me acuerdo ni cómo se combina, pero bueno. 15 balas. Estamos muy mal de munición. Esto no lo abre. Sí. Munición de subfusil. Sí, es que hay muchas copias falsas. Y eso te hace gastar munición innecesariamente. Es tan hardcore como tiene que ser. Te revientan. Bueno, lo comentaba al principio y lo vuelvo a comentar. Me parece muy mal que metan el camino separados por DLC. Cuando en el original estaba de base. Y no solo el Separate Ways. Había otro modo más que se llamaba Hada Asesina o algo así. No sé dónde hay que ir. Esto está cerrado. Runway. No sé si hay que ir afuera o dentro. Claro, como no empezamos en el pueblo. Imagina que habrá que ir al pueblo. Esto estaba cerrado, así que... Vuelta tonta acabo de dar. Pues nada, va a ser por ahí. Camino único. De hecho, la historia principal del juego no la llegamos a terminar. Es que estos juegos me gustaría subirlos de un tirón. En un solo vídeo, pero... El problema este es que es largo de narices. Control, ven. Luis ha sacado el ámbito, pero lo he enviado para retirarlo. Control, ¿cópteas? Estoy escuchando. Vamos. Lo último que jugué fue los mercenarios, ¿no? De este juego. Estoy traciendo a todos los pasos de camino. Muy bien. Entonces me sugiero que te acerques. Comprado. Solo tengo que confirmar mi ruta primero. Voy a salir para obtener un visual de la área. Bueno, antes de nada, vamos a mirar por si hubiese munición o algo. Esto es un poco Sekiro, ¿no? El revés. Y aquí te encontrarías el típico miniboss. Con la espada. Hay que inspeccionar ahí, sí o sí. Bueno, hay varios puntos, ¿no? Aquí es donde salía el cañón. Vamos a mirar ahí, ¿no? Ve por arriba. Supongo que los pros han dicho que vayamos por arriba. Los pros imagino que sudarán de los enemigos. Lo hemos hecho todo mal, ¿no? Nos han pillado. Esto debería ser a sigilo todo, ¿no? Supongo. ¡Eh, eh, eh, eh! Me estoy quemando. Bueno, 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 bueno. Se nos empieza a liar, ¿eh? No sé por dónde hay que ir, pero bueno. Vamos a dar vuelta. Vamos a intentar pillar cosas. Que al final lo que falta aquí es munición y recursos. Esto en hardcore no pasa. Eso de que le des un tiro en la cabeza y ya se stune. Toma. Oye, que me quemo, que no es broma. No hemos pillado hierbas de ningún tipo. Bueno, una. Bueno, 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 bueno. Empieza a complicar. Ahí están. Waze. Creo que esta parte era de sigilo, pero... Cagamos. Toma. Esto no sé yo si es la mejor manera de resolverlo. Así a mele. Eh, horquilla elegante. Y una espinela. Habrá que joder los cañones, supongo. Bajando por aquí. Oye, 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 basta. A que el cuchillo de esta señora también se gasta y se rompe. Bajar. Oye. Deja de fregar el suelo, por favor. Ponía a bajar. Pues bajas. Vale, por aquí qué. Ojo, un rifle por toda la cara. Y la mejora del rifle. Vale, que no sirve para qué, concretamente. Toma. Él me ha metido un tiro. En el DLC, creo que... Bueno, en el DLC, en los mercenarios. Ah, que era... Había que saltar. Los mercenarios, creo que esta gente es infinita. Vale, tenemos el rifle y con el rifle deberíamos... Primero colocarle la mirilla, eso está claro. Y luego... Mirad por dónde nos tiran las vainas. Tiene gancho como el Sekiro. Se me va a romper el cuchillo, eh. Es una broma. A ver... Vamos a intentar parar los cañones, ¿no? Supongo es que... No sé por dónde vienen. Verán aquello de allí. Bueno, 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 bueno. Vale, son esas catapultas, pero no veo un culo. Vale, aquí tenemos un tesorito. Vale, hay que ir por arriba. Hay que acercarse a Wesker. Ah, calla. Ahí rompemos el primero. Ahí el segundo. Y al de allí no puedo llegar. Ese está muy lejos. Aquí delante tiene que haber otro. Si lo veas en la historia principal. Como perro. No llega hasta allí. Vale, vale, vale. Yo creo que ya está. De hecho, aquí he estado antes, ¿no? Y no he usado el cañón este. Toma. Pinche perra. Bueno, nos hinchamos a pesetillas. Hay que ir allí, ha dicho. Pero no sé si es por debajo. Vale, está el 8 bien. Bien. Nos revientan, güey. Vale, pues no tenemos muchas más curaciones, ¿eh? No nos podemos permitir el lujo de pegarnos. Vale, será por ese puente. Cierto. Es por aquí. Ahora en ganchito. Pum. Vale, bien. Ya me imagino que hay que rematarlos con el cañón este. Pero esto en la historia principal no es así. Por motivos obvios. No tenemos ganchos con león. Un poco falso, ¿no? No lo ha apuntado. Eso es fuera. Algo más. Diría que no. Esto será solo para rebañar la munición y todo esto, ¿no? No. Vale. Capítulo 1 completado. ¿Cuántos capítulos son? Máquina de escribir. Hemos gastado mucha munición, pero bueno. Y curaciones. Siguiente. Next. Next. ¡Suscríbete! Toda la llave al abuelete De hecho, diría que podrían hacer un Separate Waste para Resident Evil 2 Remake Porque había un Resident Evil, no sé si era el Umbrella Chronicles o el otro Que se veía lo que hacía Ada en la ciudad La emblemática cinemática esa donde un Hunter agarra el zapato, pero ya se estaba escapando en el helicóptero El cuchillo Vale, esto imagino que será full sigilo, antes lo hemos cagado Y le hemos vuelto a cagar Una curación está ya guay Me equivoco los botones y doy al que no es Pero esto se hace así Que para eso nos han dado el cuchillo Ah, con patada y todo Vale, un cuchillo menos Eh, una flor roja Hierba roja, perdón Vale, ya podemos hacer una Super Porro Habrá en este modo Sí Hierbas amarillas Para aumentar la vida máxima Y parece ser que sí, porque si está en la lista Se puede hacer No te puedes esconder Agárrenlo No sé por dónde ir, la verdad Ahí hay una trampa Vale, está claro que hay que saltar por aquí Dios, cómo te voy a matar, chaval Easy Eh, no, no se nos ha encontrado todavía al buhonero Aunque no sé para qué Si nos estamos encontrando las armas por ahí Ojo Por ahí va a entrar algo y nos van a hacer correr Aunque sí Efectivo y Wanda One, two, one, two Buena esta Esa es Toma Hijo de la Gran Bretaña Vale Eh, ni tan mal, ¿no? Un zafiro Como el Pokémon Eh, eh, eh ¿Qué he hecho? Otra vez me he equivocado de gatilla No me lo puedo creer Toma Eh, eh, eh Que se transforma Digipa Luziana Eh, perra Bueno, ahí con el fuego Debería morirse Bueno, y esta señora ¿De dónde saca los molotov? Vale Siempre con cautela Ya no hay más nadie, ¿no? O sea, lo hemos hecho perfecto Vamos a recargar esto Yo creo que voy a mejorar la La metralleta De esto no hemos vuelto a ver munición Del rifle Oye, 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 oye Aplasten duken Oye, 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 oye La vida La vida, loco Oye, viene la vida Loco Pasta No No tengo cuchillos O sí Se gastan Mucho Bueno, bueno Este tío Oye, lo bien que se ve el juego este ¿Qué pasa? Así Vamos a tener que denunciar A Capcom ¿Veis? Esto es lo que me raya Que este juego Que también se ve muy bien gráficamente No tiene nada que envidiar al Silent Hill nuevo Pero Por lo que sea el Silent Hill nuevo Se caga encima Y eso Que lo pongo en gráficos en bajo O sea Este juego ya Los más actuales Pone los gráficos en bajo Y apenas se nota diferencia Con alto, medio y tal No es como los antiguos Que las texturas se cagan encima Y cosas así O sea Se puede jugar en bajo Perfectamente Bueno, me pongo yo a romper Una caja De una patada En una videollamada Igual me llaman loco Que putada Debería haberle colgado Al tío este Para poder matar a los pájaros Los pájaros te dan espinelas Y cosas Los cuervos Y aquí No van a salir dos viejos Tirándome una roca Me las veo venir Vale, checkpoint Oh, esta es la caja O sea La caja A la casa Donde nos invadían Estamos yendo Estamos yendo El camino Al juego principal Pero al revés Tenemos que ir al pueblo Si me puedo esconder Perro Toma Aplasten duken 16.000 pesetas Con eso te compraba Ya una Game Boy Color Yo no digo nada Las antiguas pesetas Madre mía Toma, hombre Vas a poner aquí a chillar Bueno, esto es pillarle los controles Cuando ya me ponga con los controles Bien Y le sepa jugar Va a ser todo muy Muy sencillito A ver, señora Deje usted de armar escándalo Igual se lleva una patada en el cráneo Aquí tiene que haber algún tesoro ¿Veis? Ahí está Algo Algo tiene que haber Pero ¿Cómo accedo hasta allí? A ver, señora No quiero romper esto Quiero pillar eso ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Alguien le sabe? A la tita Eida Igual es por ahí No, por aquí no hay camino Uy, uy, uy A ver Tengo mapa, ¿no? Cacerón Pesetas Oye, si hay misiones del buhonero No sé cuáles son Seguramente nos hemos dejado un montón Vale, me tengo que buscar la vida Para pasar ahí detrás Igual es por fuera Yo estoy aquí Es por donde los cerdos Vale, vale Quiero sacarle todo el juguillo al DLC A ver, y a la historia principal Que el último que hice fue conseguir las orejitas de... De que era, de gato Hoy se come jamón No me dan nada En el village Si matabas animales Te daban cosas Pero claro Estaba relacionado con que Tenías que darle Los ingredientes Para que te haga comida Al gordinflon ese El village me gustó un montón Bueno, y el 7 Que a lo mejor lo rejugamos Estamos hasta el día 31 De locura Con Juego de Miedo Vale, hemos pillado De tesoros que tenemos Vamos a ver El inventario Tenemos cositas Esto se puede juntar con Incrustar gemas A ver, en esto Bueno, de momento La dejamos ahí Una vaca Es que estoy mirando Por si hubiese El mismo minijuego Que con león Hostias Señora Deje usted la ballesta Eh, eh Me ha pinchado Me ha pinchado Me ha pinchado Me ha pinchado Que no es broma Tómate esto Eh, la patada Que, la fallas También Es lo que faltaba Easy Vale, ya podemos subir El gancho Es nuestro amo Y un molino Tremenda referencia A los village Leon ¿Por qué no me ha servido? Es tan hermoso De que mantener A nuestros amigos Buscos Vamos a ver Si podemos encontrar Otra ruta A la iglesia Y a esta tía En el original Le perseguía El de la motosierra Doble O sea Estaba el man De la motosierra Que hemos visto En la historia Y las señoras Con la motosierra Pero luego había uno Que estaba en modo En modo sepso Por así decir Y tenía una motosierra Gigantísima Y era ultra rápido El tío Os viene a sonar Que en una de las pantallas De los mercenarios Te ponían ese enemigo Y vamos O jugabas con Wesker O te hacía pum Y te arrancaba la cabeza Más explícito El original Que este A la hora de la skill Pero bueno Tampoco me quiero meter mucho Porque no me acuerdo De como mataban a león Los tropecientos enemigos Del juego Igual si te cortaban La cabeza Es que el original Era muy bruto Estoy aquí Mucho haciendo Spider-Man Pero Me gustaría Pues eso Mirar todo lo secundario Ahí creo que Efectivamente Hay cuatro de estos Eh Maldita perra Le va a meter un patadón Efectivamente O sea Me he dejado Medallones Sonó la campana Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez Que oí Su repique La campana Simboliza la llamada De nuestro señor Todo el pueblo Se congregó hoy En la iglesia Para escucharle Fue tan amable Como siempre Cada vez estamos más unidos Y nuestras mentes Se están convirtiendo En una sola Incluso dijo Que los milagros Que aquí creamos pronto Beneficiarán Al mundo entero Cuanta sabiduría Cuanta compasión Me la pela Necesito balas Vale Estamos llegando A la conclusión De que hay medallones Y me los estoy dejando Vale Tenemos dos A ver si lo vemos Desde aquí Cosa que dudo A ver Con el francotirador Sería una movida Disparar Vale Los símbolos Te los ponen Ahí todo bien Calla Hay que matar A los cuervos Lo que pasa Es que no sé Cuando spawnean A ver señor Dame balitas Me hace gastar cuchillo No me gusta Gastar cuchillo Vale Tres de cuatro Hullar Esto es para ver Los símbolos Que uno será Este Me he dejado Un medallón Me daría mucho Por saco Irme sin el medallón Destruye Todos los medallones Azules Gracias por la info Eh El he visto No está muy escondido Estaba aquí Oh Bueno Vale Ahora apuntar los simbolitos Este que parece Un tal Ese que parece El cual Y luego un random ¿No? Es que son todos Los símbolos Casi iguales Este Este Y cuál ha sido El cual ha sido el otro Este 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 que parece Tal Es el que estaba Al fondo O era este Es que este No le veo Ahí A ver Vale No veo No veo Un culo Sí Pero primero Vamos un poco Para atrás Por si hubiese Un buhonero Por si hubiese Algo El buhonero Debería estar aquí Está cerrado ¿No? Por conveniencia Del guión Bueno Todo esto Me lo voy a llevar Como es obvio Eh Tenemos granaditas No las he usado Para el miniboss ese El cabezatoro Y aquí no hay un colgante ¿No? Pues entonces Nada Nos piramos Eh Hemos pillado Bala de rifle What the hell Wow 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 Vale Deberíamos No hacer ruido Aquí Espérate Te hago así Un poquito De R2 Y te lo explico Man Voy a tener Uno detrás ¿No? Bueno Al que estás ahí Enterrando Man Te ayudo Tascar No Me he quedado Sin cuchillos A ti Te lo voy a decir Necesitamos Comprar Ostras Un señor En el original También había un señor Aquí Así que No me asusta Una granadita En un cajón Lo que suele tener Todo el mundo Por casa ¿No? No sé Si habéis visto El vídeo ese De Twitter Ostras De un tío Que entra En una sala De una reunión De lo que sea Empieza a tirar Granadas En el suelo Y todo el mundo Muerto Me estoy Empezando A quedar Sin curas Aquí no sé Si va a haber Bueno La misión De los medallones Ya está hecha No debería haber más Es que En la historia Principal Había como Dos lápidas Que tenías Que disparar Creo que eran Estas dos A este Le voy a pegar Un tiro By the way Y no dropea Nada No me lo puedo creer Hello It's me Hey The one Spider-Man Spider-Man Oye Mírate un poco Ahí abajo A ver Que hay Esta se esquipea El mapa Y ahora toca La campana Para salvar A León La campana Él nos invoca Dice Como si fuera El Final Fantasy 10 ¿No? Tenemos Que servir ¿Cuánto dura El DLC Por saberlo A ver Nos vamos a intentar Fiar Cinco horas Nos vamos a Fiar de Google Cinco horas Dice Vamos a Pillar La hierbita Esta Que nos viene Bien Tenemos Un cuchillo Que nos ha Spawneado De la nada ¿No? Tenemos Un montón De pólvora Lo que pasa Es que No No tenemos Las recetas ¿No? Para Crear municiones Sabía que Comprárselo Al buhonero Si o si Vale Esto está cortado O sea Camino único Por aquí A no ser Más polvorita Aquí había Un cajón Pero está Cerrado Vale Ahí está Esta ¿Cómo se llamaba? Ella Freya Nada de Ashley Es Ella Freya Que también Es youtuber Lo que pasa Es que Hace vídeos En japonés Y en japonés Como que No entendemos Ninguno ¿No? O sea Es una holandesa Que hace vídeos Para youtube En japonés En plan Ok ¿Y para qué Subo aquí arriba Si no hay camino? Si Mira para arriba Que Canjudías Pero Se escucha Ashley llorar Pero hemos subido Para nada ¿No? Claramente Iglesia Iglesia Está todo esto Construyendo el camino Entonces ¿Por dónde vamos? Nos volvemos Al pueblo A ver Ve a casa Del alcalde La casa Del alcalde Estaba entrando Por el pueblo ¿No? Vale Aquí Objetivo Secundario Pues será por aquí Vamos a mirar Qué es eso Del objetivo Secundario Y a ver Si nos sale El pinche Bubonero Bueno Está gente Sudando A ver si Con suerte Ya han abierto Esto El buhonero Ya está What are you Boy Debería haberle Sacado un fajo De billetes Vale Especial Esto que es Si le pagamos Espinelas Voy a pillar Esto Y esto Maletín carbón Yo lo que quiero Es aumentar La capacidad Esto lo vamos A reparar Obviamente Durabilidad Esto para los Parry Nada más Vale Debería mejorar La pistola La potencia No se la puedo subir No hay dinero O la pistola Pues ya no hay dinero Pues ya no hay dinero Bueno No se Y esto Deberíamos subirle La potencia O la capacidad Y para comprar Ostras Que vende cositas Oferta especial Ya no tenemos Dineros Debería haber mirado Primero esto Lanzacohetes Mejora de maletín Soy Gil Bueno Ya para la próxima Bueno Hemos mejorado Las armas Que tampoco Es mala idea Vale Esto ya está abierto Ya podemos Pillar cosas Señor Ahora que lo pienso No le extraña Que Isidro Me dejara ir Con un poquito De olor Ahí en papel Y aquí La historia principal Había Un tesoro Colgando Líder del culto Y aquí Habrá una serpiente Aquí habrá una serpiente Más pólvora Oye No vendía Las recetas Para crear munición Un miniboss No es el mismo Boss de antes Desde el DLC Del Village Con la hija De ¿Cómo se llama El protagonista? Ethan Que como que Medio fumaba Porros Y aparecían Fantasmas Pues esas cositas Ya no le pegan A los Resident Evil Pero Pero en teoría En teoría El Resident Evil 4 Iba a ser Oh mierda Medio Con fantasmas Y cosas adversas Así que No me voy a quejar Imagino que han intentado Implementar ideas Que tenían Para el original En su día Hace ya Más de 20 años Y lo han metido Como lo han podido En el remake Porque eso de que Este tío Sea medio Fantasma Cuando no lo era En el original Vale También puede ser Como una especie De alucinación Que este tío Suelte un gas Asqueroso Y te lo estés fumando Y te haga Medio alucinar Con que desaparece No lo sé Como no lo sé No voy a opinar Mucho Bueno Lo de los gritos Es Monster Hunter No me gustó En el 3 El hecho De que Nemesis Testune Pegando un grito Porque eso pasa En los Monster Hunter No en un Resident Evil Ah bueno Ahora sí Que son dos Toma Este no es el Original Ese sí Eso de que las cosas Se vean borrosas No me gusta Toma perro La niebla Pero bueno Ostras No tenemos Hierba amarilla Bueno pues Usamos esto Que más va a ser Toma perro 18 balas ¿Serán suficientes? No ¿Verdad? Easy De hecho creo que tengo descargado El Resident Evil 1.5 Que no era ni el 2 Y luego el traje De esa demo Del Resident Evil 1.5 Que lo llamaron así Me tiré en el traje De la protagonista En el 2 remake Creo recordar Era como un traje De motera Que no era Claire ¿No? El personaje Que venimos hablando Pero Como no lo he jugado No sé cómo se llama Eh ojalá Unos huevitos De gallina ¿No? Para curarnos Vamos a saquear Todas las casas Como buenos ladrones Como buenos españoles Una hierbita verde Eh tenemos llaves O sea que estos cajones Los podría abrir Tenemos dos llaves Ni más ni menos Así que abrimos Brazalete de oro De lo que cago Podrido Oye unos huevitos No tendréis ¿No? Gallinitas Y esto está cortado No fastidies Creo que tengo problemas Con el internet Porque se pega Mucho el vídeo Pues si puede ser A mi me está yendo bien De FPS No se está cagando Encima del ordenador Así que De todas formas Esto va a quedar resolvido Así que Don't worry Aquí León Tenía que hacer Un montón de malabares Para poder entrar aquí Y esta tía Un saltito Y hasta botella de perfume Para rellenarla Con mis pedos Hello It's me Voy a dejar Que las gallinas Pongan huevo A ver si sucede Y nos dan Una alegría Vale Por aquí puedo salir Seguramente Así que lo dicho Seguramente Después de esto Juguemos Silent Hill 3 Aunque No se si me lo llegaría A pasar Porque Los puzzles De esos tipos De juegos No son los míos En el remake Del 2 Están mejor Implementados Los puzzles Así que La gente No tiene queja En eso Son más intuitivos Pero es que Los del original Son todos Una putada Vale Una granadita No estamos encontrando Granadas gordas Lo cual Me resulta Extraño Balas de escopeta Si tuviera escopeta Sería la leche Otra vez La misma cacerola Algún huevito Por aquí No, ¿verdad? Aquí tiene que haber Un enemigo Si o si Detrás de esta puerta Pues no Eh, no le he dado Al botón ¿Por qué salta, señora? Primero Mira aquí 4.000 Nos vamos recuperando Vale ¿Qué casa no he mirado? Esta hemos entrado Ahí por arriba Igual Habría que mirar Un tejado Esta no la he mirado Vale Vale Para ir a la casa Del man Si hay que entrar Aquí Si o si Pero Esto ya está roto Eso es que León ha estado Haciendo aquí Lo suyo Su estrategia Estrategia De speedrunner De aquí De donde vengo ¿No? Entonces es por aquí No, porque está cerrado Entonces Ah, será por arriba O tampoco Ah, por la otra puerta Aquella de allí Oye, las gallinas Estas no ponen Ni un huevo Por aquí Se iba A rescatar A Luis Aquí hay alguien Dentro No En el lobby Se me pone Que va A 60 FPS Perfecto Esta señora Que es una cotilla Tiene que escuchar Todo Este man Te da como Vibras De Ganondorf Indel Caputibuillo No sé Si hemos gestionado Bien Las compras Con el buhonero Pero bueno No sabíamos Que vende Así que Bueno Ahí la traducción Literal Sería Mantenerlos Entretenidos León No vea Por ellos Pero bueno Busca pistas Sobre el panadero De Luis Que es paradero No panadero Ojo Ah, que hace falta Una llave La llave La tiene León A ver Primero Vamos a mirar Todo bien Aquí no había Unas escaleras Pero claro Eso es con Ashley Pequeños añadidos Que le meten Al remaque Granada de mano Cuántas tenemos ya A ver Cuatro Es una granada Es una granada Ya por fin Ah, no es pólvora Aquí cuidado Que te salían Del váter Te llevabas Te llevabas el susto Tremendo Tremendo giñadero Me recuerda Al giñadero Del celda Mayoras Mask Deberían limpiarlo Deberían limpiarlo Vale, a ver Hierbita Que nos viene bien No estamos viendo Muchas hierbas amarillas Ojo Como que no te puedes ir Sin nada Y has mirado Todo Oh, hierba roja Pero claro Eso es que nos hemos Dejado aquí Algo importante Claro Hace falta Una llave Para esto Pero ¿Por dónde está? Estará en el horno Donde solían Poner el huevo Ah Ya decía yo Que se podía interactuar Solo con ese cuadro Y con el resto No Por eso odio Los juegos Tipo Visaje Creo que se llaman Oh Un huevo Bueno Todos esos juegos De miedo Que te Permiten interactuar Con todo Si ves un bolígrafo Sobre una mesa Te permite examinar El bolígrafo De esa mesa Si ves esta lámpara La puedes agarrar Examinar Y voltear Y todo Al final Es como demasiada interacción Y extiende La duración Del juego Así Hermanos y hermanas Nuestro señor Está decepcionado No matéis A los forasteros Sin ton ni son Todos merecen Un juicio digno Y por ello Recibirán justicia Solenne Y sin prejuicios Llevas al sótano De la fábrica Todo aquel Que sea capturado Hace lo mismo Con los traidores Vale Esa es la pista ¿No? Vale Tenemos Ostras Todos los tesoros Pero claro Si no voy mirando El mapa No me entero Ostras Aquí viene Aquí viene el Paus Deberíamos hacer La corrección ¿No? Un poquito De Spiderman Claro Aquí nos vamos a dejar Todos los tesoros Del mundo Habidos y por haber Pero bueno Que para los logros Hay que pillarlos Tristemente Oh fuck Que hay trampas Y todo Agárrenlo Agárrenlo Vale Bien No sé si debería Pararme A pegarme Con ellos O no Aquí ya no pueden Entrar No fastidies Vale Por aquí En el original Bueno La historia principal Había camino Vamos a mirar Un poco A ver que hay Un tesoro Bueno Una esmeralda Ni tan mal Vamos a ver Que podemos Combinar Por aquí Ojo Ya el espacio Empieza a escasear Voy a usar el huevo Claro Aquí el león Buscándose la vida Para encontrar las piezas Para abrir la puerta Que si tal No sé cual Y llega esta tía Con el gancho Salta por encima De la puerta Y fuera A ver Comprar Los amuletos Que hacían Mejora de maletín Eso me interesa Primero Calla Bubonero Ahí dentro Hay un tesoro Aquí me he dejado Tesoro Tesoro Aquí también Aquí en el pueblo Todos Volveremos a pasar Por ahí Es que no se sabe A ver Ahí va a mirar Lo de los tesoros What the hell Bueno Puedo vender el perfume Y el brazalete Por ahora Brazalete Fuera Y la llave oculta También Pues a la tomar por saco Vale Ahora Pillamos el maletín La punisher Es mejor Que la pistola Que tengo yo Seguramente Si A ver No Esto si que nos Conviene Aumentarle la potencia Y de aquí Que Bueno Por ahora Yo creo que así Ah La escopeta Cuanto vale La escopeta 12.000 Que puedo vender Es que igual La escopeta Ya empieza A hacer falta Claro Si no hubiésemos Mejorado La pistola Hubiésemos Podido comprar Cosas Bueno Nevermind Esto que dice Cierto ladrón De pacotilla Ha robado Una chaqueta La chaqueta De león Pero bueno Eso es fácil Eso creo que También estaba En el original Sistema interactivo De análisis Bueno Hasta que tiene Visión De rayos X Vale Un man Caído Por aquí Vamos a Pillar Cuchillo De cocina Esto está Abierto Que coño Va a estar Abierto Los cepos Trusky Pero no te puedes Esconder Hay ratas Gigantes Que foraster Anicostias Tomad por culo Perro Esa Esa Que vayan rompiendo Las trampas Bueno Igual aquí hay mucha gente Este es el de La chaqueta A ver De vueltas Chaqueta de león Me la quedo Vale Vamos a entregarla A ver cuánto nos da El búhonero Búhonero Búho febrero A la hora Venden la chaqueta Exclusivo para la venta Bueno Vale Vale ahora Si que iba a comprar yo La escopeta Sin espacio Como que sin espacio Ordenar Fácil Oye Solo puede llevar Tres Tres balas Vaya robo También vende Un spray De primeros auxilios Así que Deberíamos Mirar El comprarlo A ver Que hace este man Oye 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 Vasca Vale estoy sin cuchillo Estoy sin cuchillo Estoy sin cuchillo Debería haber dejado Que pise la trampa Verdad Las ratas Siguen estando O la ballista Almacenar Almacenar Supongo No me cabe Barra de oro No me acordaba No me acordaba yo De la ballista Pero había Como flechas Explosivas No también Eso para bosses Era la leche Vale El spray Son 5000 Vamos a vender esto Y voy a comprar El spray Obviamente Como espero Que haya un boss Es que no sé Cuando hay un boss Así que Vamos a guardar De vida Estoy fatal Estas que son Las pisadas De Luis Este man No tiene nada Ostras Otra vez El fumado Este No fastidies Vale Buenero Aquí había Un cofre Un tesoro Pero no lo hemos pillado Habrá que hacer Un New Game Plus En fácil O algo Para rebañar Los tesoros Porque seguro Que es un logro Todavía no nos han dado Un logro Por nada Lo que hemos hecho En la original Aquí abajo No había peces Que te curaban La vida entera Bueno Hablando de vida entera Vamos a combinar Esto Con esto Ya tenemos Un megaporro Y Quiero mirar El tema De las municiones Cartuchos De escopeta Vamos a hacer Munición De rifle Deberíamos hacer También Y luego De su fusil Que de rifle Escasea mucho Que hay aquí Se va a levantar Y lo sabemos Todos No se levanta No me lo creo Y aquí no hay salida ¿No? Entonces Para qué Entrar aquí No jodas Que tengo Que examinar Todas Porque me he dejado Todas las huellas Vaya Por aquí Es como Que se escapa Tradición Esto en España El paquete este De tabaco Se llama Fortuna El dibujo Y los colores Es igual Pero claro No van a poner El nombre De la marca Del tabaco Como es aquí Por temas De De copyright Supongo Número desconocido Esto Para qué será Y por qué pone Reiniciar Ah Frecuencia De la radio Para llamarle Let's go De hecho Googlearlo El paquete ese De tabaco Se prendió La hueá Ese Freddy Krueger Nada Puro parry Oye No sé Por dónde Hay que ir No lo tengo Claro Igual Nos vienen Todos De frente Pues Mátame Güey Yo ya estoy Muerto Bueno 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 Toma Perro Debería haber reparado El cuchillo En el buhonero Pero En fin La vida Ah Bueno Me mataron Güey Es que no sé Es que no sé Si hay que ir Por aquí O retornarse Para atrás Esa es mi duda En plan Oye Que vienen Me voy para atrás Pero claro Por atrás No hay salida No Claro Igual Hay que hacerles El lío Al de Al de Al de la metralleta Y meterse por aquí Flechas explosivas Goes Que no Que en verdad Yo me piraba Hostias Hay que cerrar esto No veo Con el gas Estoy jugando bien Estoy jugando mal Nada Me matan No le sé No le sé Seguro que hay que marearlos De alguna manera Pero bueno Yo luego los voy a intentar matar Igual el chiste Es tener la ballesta Con munición Explosiva Y matarlos Con eso Que para eso Te ponen ahí La munición Pero claro Es que falta espacio Calla Luis Deja en paz Encima no tengo aquí Equipado en acceso Rápido Esto No Modo foto Modo foto Saltar cinemática Tercera vez Ah Coño wey Vale Debería curarme Tenemos granadas Tenemos granadas Tenemos un montón De cosas No debería suponer Un problema Esto Trasca Vale Nos vamos a hinchar A granadas Ahora Que no para La fiesta Vale Vale Viene 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 Pues toma Eso De bienvenida Claro Hay que tener en cuenta Que la otra puede venir Por la otra puerta Yo creo que es este El de Ostras El que decía yo De la sierra doble Pero No parece No No tiene sierra doble O sierra doble No Este no parece tan loco Esta escopeta No pega una mierda Ya no hay cuchillo Hay que tener cuidado Porque cuando Está muriendo así De manera Dramática Te hace daño También Vale Uno de dos Falta la otra La otra Que tiene que venir También Está justo En este lado Ahí se la escucha Voy a pillar esto Aquí viene Aquí viene Pero por donde viene Viene por la derecha Bueno Esto para empezar Y esto para seguir Y ahora un poquito De esto Vale Tengo cuchillo De donde lo he sacado No lo sé Pero ya no hay más Vale vale Lo tenemos Y C murió Ya podemos Abrir eso Fácil Entre comillas También me gustaría Ir al buhonero A ver si le puedo Sonsacar algo más A ver Suena música De enemigos Pero no debería haber ¿No? No Esta yo creo que tiene un virus Y le hace Le hace mella en la cabeza Le han metido El virus Ese es Wesker ¿Qué hace aquí? O sea Wesker en teoría Era como el vago Se queda ahí En su oficina En el barco O donde sea En un avión Y no aporta nada Solo da órdenes ¿Tienes un buen día? ¿Tienes un buen día? Wesker ¿A qué me da este placer? No te pierdas mi tiempo Ada Find Luis Fetch me the Amber Yo probablemente te agradezco por esta habitación ¿Tienes quedando? ¿Me acuerdas? Yo creo que van a ser Más de 5 horas ¿No? ¿Estás bien? He estado esperando ¿Y tú aún estás llegando? ¿Tienes un buen día? Sí Solo tenía algo de negocio para acceder Estoy en mi camino ¿Tienes un buen día? ¿Tienes un buen día? Nos vemos pronto Chao Aquí no decimos chao Decimos hasta luego O hasta los huevos Vale Podemos rebañar Los tesoros Que me he dejado Que no son pocos Ojo Tenemos linternita Eso es que se ha hecho de noche Aquí va a estar el man cagando Va a haber lobos Va a haber lobos ¿Verdad? Eh tesorito Aquí estabas Y ya no hay más Vale ¿Para dónde hay que ir? Para arriba Hay que dar todo A la vuelta a la casa A no ser Que también esté el perro Aquí No, no está el perro No veo No veo Granada de mano Vale Vale, es aquí ¿Te acordáis que la gente se quejó De que la lluvia Era muy Espesa Y blanca Y lo corrigieron Con un parche Es verdad Que por la noche Pasaban cosas Al señor Tasca Vamos a ver Que hay aquí Aquí debería haber un señor ¿No? Aquí ya pillamos todo Agárrenlo Eh buhonero Me cae bien Vamos a hacer Some business Eh que hay aquí El forastero Está en el caserón Reuniza a todo el mundo Esperad A nuestro Gran hijo Algo de eso Querían hacer Con Ashley ¿No? Pero sería un poco Copia de Silent Hill La historieta Mira el láser ¿Para qué es esto? Lanzacohetes Nuevo A buenas horas Mejorar Reparar estos rotos Siempre Especial Tenemos nueve Espinelas Una llave Pequeña Eso para empezar Y Una de estas Vale La escopeta No me está convenciendo Le falta capacidad Vale Vamos a ver Los tesorillos Aquí le podría poner Estas dos Vainas Las verdes Pero es que esto Venderlo Con joyas No sé yo Hasta qué punto Me compensa Seguro que luego Hay mejores Joyas Para ponerle Las piedritas Así que Un dilema A este le podría poner Esta azul Y ya está Algo es algo Lo vendemos así Y ahora podríamos Comprar el nuevo Maletín Ah Esto para las flechas Explosivas Me faltan 100 No fastidies Pues nada Te vendo unas Balitas Yo que sé 50 Dos balas Vale Yo creo que así Estamos bien Ya te pone A la hora Que es en mi país Y todo Es una maravilla Eh De hecho Debería almacenar Las Las flechas Oh Ahora me cabe La ballesta No me la puedo creer Me la llevo Me la llevo Me la llevo Pero no estoy Convencido del todo Eh Ocupa mucho ¿Cómo se hacía Para reorganizar Esto? Le dabas a un botón Así Bueno Se vienen Los perros ¿No? Aquí ya hemos Mirado todo Aunque nos Faltan Tesoritos Por mirar A ver Sería ¿Cómo llevo Aquí? Bueno Primero vamos a matar A toda esta gente Así despacito Modo sigilo Ah bueno Que no vamos a matar A nadie What the Y tú man ¿Qué haces ahí? ¿Qué coño? Eso digo yo Perro Y como he visto Ya a este tío No lo sé Puro instinto Estoy concentrado Porque no quiero Fallar balas Tiene los ojos rojos Pero que puro fanservicio Es esto Vale ya estaría ¿No? Aquí creo recordar En el original Que había algo Pero claro Como no es lo mismo La historia de León Que de Eira Pues no le sabemos A ver Vamos a mirar El mapa Estamos yendo Al lado opuesto De donde quiero ir Es aquí No creo Necesitamos Los tesorillos Aunque claro Si está ahora cortado Porque Ostras ¿Cómo doy la vuelta A esto? Por la casa No hay de otra No hay de otra Y tampoco Y esto solo estaba abierto En la demo Yo creo que era un bait Todo el rato Es una zona del juego Que solo están los mercenarios ¿No? Vale Por aquí No vamos a poder cruzar ¿Cómo llego aquí? Claro Esto habría que haberlo pillado antes Porque parece ser Que ya no es accesible Todo esto negro Es Escombros Y demás Vamos a ver A la hora Me gusta más la patada de león Para romper cajas Es como más horizontal ¿No? Se lleva varias cajas por delante Vamos a intentar por los tejados Es que no sé Muy bien Como llegar al tesoro Aquí había algo encima de la cama No Eso era con Leon Y aún así Por aquí tampoco es Había otro tesoro por aquí ¿No? Si no estoy mal Si Ya Renlo Ways Las animaciones son muy parecidas A la original Cuando le das en un brazo Decían que ese juego O sea El Resident Evil 4 original Es el primer juego Que los personajes interactuaban Según donde le dieses Si le das en un brazo Se queja del brazo Si le das en una pierna Se queja de la pierna Empty Me estoy hinchando a balas Vale Pero el premio ¿Dónde está? Aquí en esta esquina Según esto Pipa antigua Me voy a fumar 50 40 Cogollos Ese era el premio Bueno Me sirve A ver Vale Hay que ir por allí Pero Nosotros queremos Pillar el otro tesoro Allí hay un buhonero Para el otro tesoro Yo creo que ya más complicado No hay camino Accesible O sea Sería aquí detrás Pero no podemos entrar Ya Solo pillas En early game O ya O ya cagaste Pues nada Vamos a dar toda la vuelta Pero es por aquí Hemos dado una vuelta Estúpida Hemos dado una vuelta estúpida Verdad O ya cagaste ¿Qué? ¡Begging! ¡Begging! ¡Yu! Un par de curaciones No estarían mal ¡Begging! ¡Begging! ¡Yu! ¡Yu! espero que se esté viendo bien se ve oscuro porque es de noche pero yo creo que visible aquí debería haber una máquina para guardar bueno que te han puesto una rueda de hierro para que no entres porque creo que hay un miniboss aquí es uno de esos de cabeza de toro aquí como que no te jodas ha sido tú lo que ha preguntado no te transformes en willy rex ahí va eso que eso hace pum efectivamente hizo punja xd le mao te moriste por hill a ver mejor que le toque a ellos que a mí a ver dónde está el bombitas ahora enciende eso a ver cómo hace pum pero no hombre tiene que hacer pum en tus pies detrás de ti imbécil yo quiero mirar todo aquí a mí no me jodas de modo disfrutón aquí debería haber un premio no o eso solo con león perdi hay que no caiga en la caca el con el colgante de perlas no lo mismo el colgante de perlas que el colgante de perlas cagadas o no ahí va eso no hombre fucking terrorista estos tienen que ser vascos aquí no puedo entrar aquí no había cositas que pillar a ver el tesoro lo he pillado eso está claro me faltan dos en este área dos que voy a pillar y ya te lo digo yo en granada de mano bueno la hinchadita balas que no falte aquí tienen que haber algo no lado erróneo que de esta zona me acuerdo en el original que había un mueble que lo empujaba y ya te daba acceso a un cofre que contenía que contenía al cofre una jarra no una jarra para ponerle gemas oye no puedo entrar aquí no me jodas pero si es canon entrar aquí vale la vaina debería estar aquí arriba pero como subo aquí arriba por aquí munición de escopeta de miel da una escopeta con tres balas me parece demasiado poco vale tesorito este es uno y aquí debería haber unas escaleras para subir arriba no jodas subir arriba bajar abajo bueno ya me entendéis no quiero entrar ahí por ahora hostia un cuchillo creo que voy a hacer balas cartuchos de escopeta ¿cuántos tengo? 12 debería hacer de rifle ¿no? o de pistola de rifle de rifle yo creo que es lo que más escasea y ahora puedo pillar esto cuchillo de cocina mover con esto vale me falta un tesoro aquí que no sé de cómo pillarlo es que hay algunos tesoros que te los ponen en en nidos de pájaro estás tú que lo ves hay que subir pero no sé cómo mierda sube a ida lo suyo sería que tira el gancho ahí arriba y ya está pero no parece muy convencida de ello y por aquí parece ser que tiene un lapsus ah se puede romper esta ventana güey o no allí detrás hay una puerta a la cual no puedo acceder esto no se puede quitar de ninguna manera beckin beckin you déjame entrar en esta mierda pues nada no hay forma si es que me va a tocar dar una segunda vuelta a prisa se escapan los corderitos güey beckin beckin you ahí está güey oye por qué en el youtube studio no sale que estoy en directo hostia ese es golem nada la señora esta que es pariente de spiderman te la soluciona fácil hostias derrota al gigante vale primero que nada había que venir por los tejados y dispararle así en la cara y te podía romper las casas o eso es lo que me suena haber visto en el trailer no ahí va eso no hombre no sé si tirarle una de estas me va a romper la casita me va a romper la casita bueno la de recargar me la sé pero como tiembla esto todo el rato vale nos revientan si me ha quitado toda esa vida voy a poner esto vale voy a hacer joder no te deja ni apuntar estate quieto pesadilla joder con fallar todo ay dios se tarda mil horas en recargar bueno esto también pues nada metralletus espero que lo disfrutes el metralletus pégale pégale spiderman miles morales joder que pesado voy a pillar esto que he visto por aquí verde que parece ser curación bueno ahora voy a pillar todo oh diamante amarillo me sirve y hay un montón de curas aquí eh si no me refiero a reverendos RB me equivoco de botón no pasa nada voy a tirar una hierba normal lo que haría cualquier fumeta no un cantazo me va a tirar de hecho creo que una de estas estaría bien bueno puntería ¿no? me llamaban puntería, puntería me voy a gastar todas las balas en este tío no pasa nada buscamos la altura me revienta me revienta el helado si hay un dash no me acuerdo a qué botón es no sé no sé qué dispararle ya bueno y eso que ponía a evadir pero no evade le he dado al A en vez de al B es la que hay muere pinche joto feo es tan hard como me hubiese matado ya hace rato será suficiente murió bueno un logro no está mal en principio el parásito este es lo que llevaba el némesis no era como un tyrant pero le habían añadido el parásito el parásito lo que hacía es que le volvía inmortal prácticamente el parásito ¿tienes una bebida? lo que hago lo que me gusta ahora ¿dónde está el ámbito? infelizmente no me está en el momento y realmente deberías decirme qué buen trabajo hice me arrastré y conseguí lo esconderte justo antes de que me fui cortado lo que es por qué estoy aún vivo y yo ahora tiene la barba canosa este tío ok entonces voy a comprar ahora ¿cómo es eso? y tengo algo más que necesito también otra vez el castillo si venimos del final del juego al principio ahora nos hacen volver ahí fin del capítulo una lástima haberme dejado cofres y cosas pero es la que hay siguiente habrá que platinar el game digo yo para eso he pillado el DLC la señora esta que es prima de Spiderman pues llega antes vamos a jugar con Luis o eso es una fumada bueno la pregunta es está el modo ese de estaba el separate ways y el asesina ada estará ese modo también o no no creo antes 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 esto no es una negociación Luis así que escríbete tus palabras cuidadosamente cuáles escucha hay alguien que necesita mi ayuda Sabes que yo, siempre es el buen samaritan. Déjame mirar, ¿Leon? Sí, exactamente. León y esa joven joven, ellos ambos se infectan. Ellos necesitan esta medicina. Esto desliza la infección. Y yo sé que funciona. Yo lo utilicé. Por mí mismo. ¿Por qué me importa? Porque vos dos son infectados. Ojo. Parece que se ha metido 5 entre pecho y espalda. Por cierto. ¿No falta algo aquí? ¿Algo tipo así? Puede ser que falte. Puede ser. Que luego te roban los gameplays. No, por gusto. Eso desde el día que hubo una, entre comillas, amiga, que trabajaba para cierta revista famosa de videojuegos. Cogió imágenes mías de Zelda Breath of the Wild para hacer su reportaje de mierda sin pedirme permiso. Dije, ah, sí, que la gente, aunque sea cercana a ti, te puede robar tu contenido. Pues marquita de agua. Y luego a llorar, a la llorería. Que roben a otro. A mí no. Por eso digo, si te puede robar gente cercana, entre comillas, a ti. Pues imagínate lo que hará otro que no te conoce de una mierda. Y antes no había esos filtros de copyright. De que si ahora sí me roban el video entero y lo suben a otro canal. Me llega a mí como partner de YouTube una notificación de, oye, este canal ha subido tu video íntegro. Con el comentario y todo. Pues entonces ahí ya puedo darle al botón de tirar video a tomar por culo. Pero eso antes no existía. Antes si te robaban, te jodes. Sin más. Oye, este sitio no era una paranoia. De palancas para un lado y para el otro. Claro, esta como tiene el gancho, pues... Muy fácil. Para eso pagas, ¿no? Diez pavos de DLC. Pesca. Bueno, espérate. Voy a recargar esta vaina. Y he gastado con la tontería a todas las... Todas las granadas. Lo cual no me... No me agrada. Bueno, aquí 80 balas para romper un cacho de madera. Al final lo que va a pasar es que voy a hacer así. Y me la voy a pelar. Bueno, una patada a esta cosa no le va a hacer mucho, ¿no? Es un rubí, what the hell. Lo ha matado. No me lo creo. Ah, bueno. Yo le iba a disparar a Luis. Por perro traidor. Lágrima de Lola Indigo. Efectivamente no hay nada. Suavecito para abajo. Oye, ¿cómo se le marca a la silueta, no? A esta mujer. Let it go, let it go. Como diciendo que no hay tiempo para mierdas, ¿no? Pero y si quiero mirar esto, ¿qué? Ay, Dios mío. Está ahí, le podemos pillar. Se va a morir por Gil. Nada, ya no da tiempo. No jadas. Si estás tratando de matar a ti, ¿puedes hacer eso después de que te entregas el ámbro? Está todo ido. Oye, hay un delay de pelotas, ¿no? En el directo. Ponte tú mismo, Luis. Haz más. Sabes cómo, solo hazlo. Sí, creo que es posible. Los ingredientes están aquí, en el castellano. Sí, necesito tiempo. Pero todavía puedo obtenerlo, tu emperora. Ah, y ahora es cuando debería poder investigar esto tranquilamente. Pillaría la caja de aquí. Hemos vuelto al mismo sitio, hemos dado una vuelta en círculo, no me lo puedo creer. Conveniencia del guión, ¿no? Let it go, let it go. Tascar. Cartucho de escopeta, voy a recargarla. En el original creo que Luis trabajaba para la policía. Porque decía que era policía en Madrid. Luego ya imagino que no, por lo que sea. Le echarían por borracho y por putero. Eh, ¿cómo pillo esto? Hay un agujero ahí. Ah, bueno. Fácil. Pero en este juego no dice nada de que sea policía o de que haya sido policía. Simplemente, pues, cuenta que ha trabajado para los malos. Lo de la secta, ¿no? Referencia a Silent Hill 3. ¿Dónde está la clave? Ah, bueno, patadas, ¿no? A lo bruto y fuera. Ah, bueno. ¿Dónde está? No será mi esfuerzo más fácil. Pero podría funcionar. Aida. No. Encontre estos ingredientes. Solo, quizás, puedo hacer un nuevo batallero de medicina. El tiempo no es nuestro amigo. Vas. Encontre. Ahora voy a pegar el ember. Necesitamos esto Tinta roja en el taller Botella dorada en la sala de tesoros Mariposa azul en la sala de colecciones Los minerales de la tinta Blablablabla Me la pega Vale, hay que pillar cosas Esto está claro Te dan la lista de la compra Y hala, búscate la vida ¿Por qué parece una cibor Eidawong Calculando las distancias Y todo a la perfección Para engancharse con el gancho Y lo de las pisadas Voy a intentar quitarme a los enemigos Primero y luego ya investigar Vaya gallo, ha salido ahí A ver señor Cogerlos Eso decían en México Y sonaba mal Eso decían en Latinoamérica Vale, esto será el mismo pool ¿No? En el modo historia Ahora sí Vamos a investigar todo Cajones Había un cajón cerrado Y no sé si tenemos más llavecitas Está el buhonero por aquí Ciudad mapache Referencia Mapache city Uy, qué susto Pensaba que era un enemigo En el original Si matabas al buhonero Pasaban cosas ¿No? Bueno, volví a respawnear Era inmortal Pero no sé si dropeaba O la red nueve Loquete Me merece la pena Vender la pistola Que tengo Para pillar esta Es que la red nueve Es mucha red nueve Amuleto de osito Reduce el consumo De pólvora La striker Aumenta un 8% Tu velocidad Al correr Y con esto En el original Había un bug ¿No? Que si cambiaba La striker Por otra arma Y hacías no sé qué Te permite Crear granadas cegadoras Lechas explosivas Esto igual me interesa Pues no sé No sé Hay algún Esto lo puedo vender Esto así tal cual Esto así tal cual La durabilidad del cuchillo Igual me interesa Subirla y repararlo Claro Ahora que he visto La red nueve No sé yo Tengo mis dudas La escopeta esta Yo creo que la voy a vender La escopeta esta Ah que es un amuleto No es una escopeta No me fucking jodas He vendido la escopeta Para nada Pensaba que era un arma En serio Pues nada Lo hemos cagado No puedo cargar Punto de control Autoguardado Vale bien Pues igual esta tontería Si que se nos alarga Más de 5 horas Al señor Primero Durabilidad del cuchillo No puedo A ver esto fuera Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Mejorar Mejorar Durabilidad del cuchillo Vender Y la pistola Comprar la red nueve Mejorar Potencia Y capacidad Eso es lo que he hecho ¿No? Ya está Ir especial Necesito más espinelas Y que de mejora exclusiva Veinticinco espinelas Va a ser que no Y también Debería guardar Lo que había hecho Era poner A ver Esto en acceso rápido Aquí Aunque no tenemos munición Para eso Luego esto Lo restreamearé En Tik Tok Para que la gente Del Tik Tok Descubra el canal Aunque hay gente Que es de China Porque no es en directo Si tuviese una 4090 Que da para hacer Directo En 80.000 plataformas Pues igual lo haría Pero como no es el caso Pues no Vale Este no va aquí Este si va aquí Igual este va aquí Y este va aquí Asado Esa es Bueno Bueno que eso Está apareciendo El directo Bastante chido No Ahora si imprimo La pista Va a ser otra O es la misma Es la misma Es la misma Vale Rompemos esto Ahora si que si Avanzamos No lo mismo Gastar tres balas Que de 300 Y hasta la lámpara Tiene el símbolo De los De los De la plaga Ojo Ahora que hacemos La parte del patio Donde están los perros Que asco de perros Bueno, 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 bueno Modo Barcelona No te enfrentes al Brian León. ¿Te crees que me voy a dejar eso fácil? Bien ¿Cómo vamos a continuar esta discusión otra vez? Vale, todavía no es el patio ese que da todo el asco En el original es la peor parte del juego para mí La de buscar las partes de una llave Que es lo mismo que haces al principio del juego Vaya, pero no tienes los perros esos que dan todo el asco Dando por saco Nada más por aquí Me he dejado un tesoro Bueno, da igual No se puede tener todo Haría falta un New Game Plus por lo menos Vale, aquí hace falta una lamparita No pregunten cómo lo hace Y esto Es un pull de del original que quitaron Puede ser Vale, hay que disparar a la serpiente Espero Vale, tenemos Una serpiente aquí Pero no parece ser el mismo símbolo ¿No? Un pez, eso no es Vale Hay que dar a tres pajarracos Uno Dos Y tres Lámpara carmesí La tenemos Eso que es La tuneladora Vale, esto estaba en el original Pero lo que en vez de pasarle a Aida Le pasaba a Leon Ostras Socorro Me va a pillar El carrito del helado Bueno, por lo menos es más lento ¿No? No, no es más lento Nos mata Ojo, le hace parre No me lo puedo creer Claro Claro Es lo que suele pasar Me he empanado Pensaba que se quedaba abierto Pero te encierran Qué cabrones Bueno Hemos aprendido el error Hay que hacerlo modo speedrun Modo speedrun A ver, gira la cámara Rápido No me interesa La cinemática esta Uno Dos El tercero ¿Dónde está? Aquí ¿Y esto qué son? Ostras Un P Un esto Y un aquello Con esto Abre Encima tengo un arma que recarga ultra lento Bueno Mejor que el original Este escape Supongo Tengo aquí un objeto clave Que no sé qué es A ver A ver A la tinta El segundo ingrediente O sea Va a ser Vamos a tardar la vida En esto Brújula antiguo Brújula antiguo Brújula antiguo Hostia Pues si es una trap Hostia es una trap Fuera Fuera Y ahora seguramente no encontremos granadas de estas por todo el juego Vale Abrimos aquí Ojo Vamos a intentar ir poniéndole joyas a esto Porque yo creo que esto es carito Había uno de cinco A ver Incrustar Vamos a ponerle Una de estas Una de estas Una de estas Y otra de estas 48.000 Ni tan mal Con eso ya podemos empezar a hacer cosas Vale Va a pasar lo mismo Oh fuck A ver Recargamos esto Debería crear munición Igual sí De rifle Oh my goodness Ojo Una escopeta mete Algo es algo Ojo Tenemos ahí un Un legolas Oh fuck Ah perro Que hago Me meto a una de estas Normales Hay que hacer algo Con el legolas Este Bueno 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 Que va a ser lo próximo Dos por uno Hay que salir De este rincón Bueno A ver Este tío Que es Ah bueno Que hay más Tíos Ah que encima Vienen más Aquí Pues nada Vamos a tirar Cegadora Y fuera Adiós Ah se ha roto El cuchillo Pues sin cuchillo Se ha quedado Un poquito stucky Con cara Con cara de circunstancia Diría yo Es un poco Lo que le hacen A león Pero a león Le ayuda a la otra Tirando Las Los Candiles Esos Vale Algo hay que hacer Aquí Para que se abra Esto Porque aquí Hay un tesarín Vale Digamos que quitamos Esto de aquí Y ponemos la otra Ahí está la plateada Hay que ponerla dorada Tablero de ajedrez Tesoritos Para el bugonero Ahora cojo por aquí Lo pongo esta Son las botellas Del village Reutilizadas 100% La botella La botella de vino De la Dimitrescu Ojo Vale El maletín Que tenemos Esto me interesa La verdad Esta me la reparas Que puedo vender Esto fuera Y esto fuera Esto también fuera Vale Ahora empezamos a entendernos Pues esto me lo llevo Esto también Yo creo que ya está Y de aquí Poca hostia Nos llevamos Estoy pillando Espinelas Pero no Me estoy enterando A ver que dice La misión Medallones azules Y te dan Espinelas Bueno Vamos a pagar Un save Aquí Aquí y debería haber peces efectivo y guanda este le voy a usar directamente ya no hay más o no se viene a la parte asquerosilla los putos perros no creo que haya alguien que diga la mejor parte del juego los perros me encantan esto está abierto ah bueno te marcan el mapa donde están los medallones más para atrás ah claro están en el patio este de mierda no empecemos con los sustos los ruidos de los cuervos son los mismos que en el original que vienen con escudo no jodas se ha llevado la que si que gloria a las bragas yo me voy a cargar a todo el mundo y luego ya veremos si gloria a las bragas y no corras no 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 toma perro joder con las balitas dura un poco imagino que hay que ir persiguiendo a este tío todo el rato a ver, ese es el que tiene el medallón para abrir claro, este tío controla los parásitos y tú como tienes parásito también pues, te toca dar culo es que no sé dónde está el tío vale, un 2x1 me gusta ¿podré crear alguna granada cegadora? pregunta seria y flechas explosivas puedo hacer también una maravilla ¿qué estoy haciendo? solo he hecho una bueno gloria a las bragas digo a las plagas vale, tenemos que dar con el tío yo creo que hay que ignorar al resto a ver, ¿por dónde sale el destello rojo? pues hago así y ahora sí que sí, gloria a las plagas me gustaría hacer la misión tranquilamente sin que haya este tío molestando muere, muere daba más mal rollo en el original te calles perro le he matado vale, vamos a intentar hacer la misión supongo también es casualidad que pongan ahí la columna vale, faltan dos ¿dónde están? uno en esta esquina y otro ahí en todo el medio siguiente no quiero gastar pero bueno estoy fallando todo sí, estoy fallando todo me han matado no me lo puedo creer debería haber gastado el pez pero bueno bueno, puntería, ¿no? joder venga, recarga tú puedes me voy a quedar sin cuchillo por la tontería bueno, tenemos cosas vale, hemos dicho que faltan dos uno estaba aquí según esto bueno, esta señora lo que tiene es que tiene el gancho y se puede saltar lo que le dé la gana bueno, aquí arriba hemos dicho vamos a mirar si hay algo a nivel curiosidad el otro está aquí arriba por el centro ya está eso no iba aquí bueno, al menos no hay perros como en el original por aquí ya hemos venido, ¿no? ojo leches explosivas me sirven voy a recargar esto no sé cuántas puede llevar una vaya M y esto también lo voy a recargar y esto también y esto también solo puede llevar tres balas pero bueno le viene cinemática así ¿qué haces de la gana? sorry nada todavía pero mi pequeño ayudador está creando bastante la comisión todo va a funcionar bien mientras que puedas mantener tu cibito bajo control es un buen chico predictable fine keep your mutt but no come crying to me if you get bit leon changed your mind yet asuming you haven't I've got a tip for you seems like something big is about to go down in the throne room babysitting stuff ¿eh? vale aquí no debería haber algo un cañón algo así un boss me suena que hay un boss hoy será de la historia principal ostras he hecho un parrio a un puñetado ¿qué más podéis pedir? no tengo claro dónde está el objetivo vale es por ahí aquí ya me he vuelto a dejar un trofeo bueno hay punterías tremendo backflip bajamos a ver qué hay eh tesorito ¿qué haces? parece uno de esos que tiene preso el bukele vale podemos ahí subir ahí sin problema vamos a ver qué hace esta palanca más tesoritos por ahora de lo que llevamos de DLC solo nos han dado un logro y ha sido por matar a un boss begging begging you por aquí hemos bajado solo para tesoros de aquí es de donde venimos o es a donde vamos de donde venimos o sea que lo que toca es ir recto y ya está te ponen ahí es un amarillo para que lo veas bien y digas es por aquí en el Silent Hill 2 lo que han hecho es hacer su propia versión en muchos juegos de Playstation pues se ve o bien manchas amarillas o blancas y ellos lo que han hecho es poner telas como vendajes o papel higiénico para que veas claramente donde puedes romper una pared o avanzar etc lo cual está bien porque así no hace lo que hace todo el mundo ya lo hicieron ya lo hicieron con el de Medium creo abril 9 de año después de mi despertar he recibido una petición por escrito de Méndez quiere que me quiere que perdone a uno de los sirvientes que intentó escapar me lo pedo pues vale eso es lo que digo yo al Lore pues vale mariposa azul y tiene que haber aquí más cositas mariposa azul escarabajo verde puede ser tiene que ser en alguna de estas mesas no te pone una clara interacción con lo que es bueno pues lo leemos otra vez encargado de la colección es mi jefe chavacano y terrible es un jefe chavacano y terrible a ver que hay que hacer una disección me echa el muerto cuando se pasa por aquí todo lo que hace es mirar tres de los especímenes en un orden específico y luego se va que tienen de especial estos tres especímenes no tiene sentido aún más sabiendo que esa mariposa es mucho más importante que todo lo demás vale pues habrá que activar los rayos X o algo efectivamente vale a ver primero primero un escarabajo pero ese no es el primero primero viene ¿no? entra por la puerta y se va al escarabajo luego después del escarabajo te hacen aquí un poquito de zigzag viene aquí vale vamos a probar escarabajo calavera mariposa ah no ha sido suerte se la mete ahí en el cul en serio esto es un ingrediente y con esto vas a crear tremenda cura tengo todo lo que necesitas bien bien tengo exactamente lo que quieres ah eso no es bueno el parásate está reaccionando la ambra así que esa es la ambra parece que algo que Huesca quería lo que necesitas eso no es bueno Esto tumbará al parásito, pero si no tiene nada eso. Se la está pinchando. Literalmente. ¡Ajú! 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 ¡No entiendo! ¡No está funcionando! ¡No está funcionando por ahora! ¡Bienloo! ¡Ajú! ¡Ajú! al alejarse de la piedra esa imagino que se pone un poco mejor voy a mirar en google cuantos capítulos son porque hemos completado cuantos cuatro, serán ocho o algo así no creo que sea mucho más vale, hemos buscado la duración cuanto separate guays siete capítulos bueno, pues vamos a iniciar el cinco faltarían tres, bueno, no está mal lo que pasa es que son larguitos, sobre todo si te pierdes bueno, todo sea por el content la medicina, está funcionando si viene boss fight, otra vez no seeptan yo tengo que hacer perseguirle o no. ¿Debes encontrar a Luis? Sí, pero también debes encontrar todo lo que haya secundario por el área. Así que espabila e ira. Ni un tesorito ni nada por aquí. Bueno. Ah, pues sí. Pulsera de perlas. ¿Qué te viene de perlas? Vale. O está diciendo por aquí, no puedes pasar. 600 pesetas, me sirven. Se ha activado esto automáticamente, sin yo pulsar en la huella. Aquí no hay nada. Nada, nada, nada. Está cerrado. Y si está cerrado, hay una palanca. Vale, se abre ahí, pero esto no se abre, ¿no? Hay que dar toda la vuelta por aquí. Podría haber bajado ahí, sí. De hecho, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Luis se ha tirado, pero... Claro, igual hay que venir por aquí previamente. Para abrir por el otro lado. Cerebro, dice. Un puñetazo. Un combo de tres puñetazos. No me lo puedo creer. Me he quedado sin cuchillo. Lo que me ha quitado el puto este. Bueno, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué no os quemáis? Coño, puto. No. Hay más muerto que Martín. Me voy a chupar el pez este. Pocas balas tengo. Bueno, primero que nada, vamos a pasar por aquí a ver qué hay. Corona. Ostras, en la corona es donde había que meter todas las vainas, ¿no? Sí. Vamos a meter esta. Esta. Roja. Se puede meter esta. Nos faltaría una azul, ¿no? No, porque metemos esta azul. En vez de esa roja, ya está. 10.000 pelas. 100.000 pelas nos van a dar con eso. Vale, ahora sí, podemos activar la palanca. No sé, yo los aparatos que lleva esta señora de rayos X no los entiendo nada. Espero que estés leyendo esto. Me dirijo al túnel de la mina para reunirme con León. Oí a Ramón decir que por los altavoces del castillo que León se dirigía hacia allí. Directamente a la boca del lobo. This way, por aquí. Bueno, yo creo que de tesoros vamos bien. Van a aparecer los hombres mosca, esos que dan todo el asco. Efectivamente, sabía yo que algo me dejaba. Se no te ponen las escaleras hacia arriba. Por gusto. Habrá que subir arriba del todo. Hasta dar con un... No, no puede estar más arriba que esto. ¿Es esto? Buah. Tampoco es la gran cosa, pero bueno. Let it go, let it go. Let it go. Colmenas. O sea que sí, ya empiezan las moscas. Esto está cerrado. Ahora abandono. Después de gastarme yo 10 pavos en el DLC. Pero bueno. Bueno, una hierba amarilla. Ya podemos aumentar la vida máxima. A ver, esto. De hecho tenemos dos. Vamos. Es un búho negro, eh. Habrá que vaciarlo, ¿no? O sea, tiene pinta de ser otra zona del original que no se ha hecho con león por lo que sea. Y lo han metido para ella. Lo cual está bastante bien. Igual que la trampa esa de la tuneladora con pinchos. Laura. Durante muchos años la existencia de un canal bajo el castillo ha sido ignorada. O sea, se han esforzado en que todas las zonas del juego con EIDA que vengan a sonar del original con el león. Ostras, esto igual. Me lo meto por el culo. Vale, compro esto. Vender. Vamos a vender la corona. Y el rifle viejo. La mira también, yo creo. Una pena lo del rifle, pero hay que renovar. Mejorar. Me daño a la pistola, obviamente. También capacidad. Un poquito de daño a la TMP. Durabilidad del cuchillo estaría bien. Y al máximo. Reparar el cuchillo. Nos hemos gastado todos los cuartos. También se puede vender, ¿no? Fuera. A tomar un culo. Que ya las mejoras empiezan a estar carísimas. Vamos a comprar un spray. No he comprado la mira para el nuevo rifle, ¿no? A ver. Acceso rápido aquí. No, no he comprado la mira. Soy Heal. Hace falta la mira térmica, pero hará falta más adelante, supongo. Bueno, vamos a guardar por si acaso. Llevamos unas tres horitas. ¿Alguien ha visto a esa gigantesca silueta moviéndose en el agua? Uh. Eh, perro. Vende al gran señor del canal, ponía. Oye, ¿a dónde estoy yendo? Porque parece que estamos repitiendo zona. Bueno, cinco balas de pistola. Bueno. Legolas. Está en la mira térmica. Esto es temporal. Has drenado el agua. Un poquito de oro. Ahora lo inteligente sería volver para atrás, pero aquí tenemos tremendo cofre. Espejo con perlas y orgulles. Aquí hay otro tesoro, puede ser. Bueno, me piro, me piro, me piro, que me comen. He drenado el agua, pero ¿para qué? Ah, para ir por debajo. Aquí debería haber una boss fight. Vamos a vender cositas. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. ¿Qué podemos comprar con esto? Maletín, a ver. 36.000, hay que vender algo más. Esto yo creo que se puede vender así. Tenemos dos rubies, vamos a ponerlos ahí. Que si no, al final no incrustamos nada. Ah, pero estas son cuadradas. Vale, estas sí son del mismo color. Vale, las sí son 9.000. Y así 9.000. Se da igual, ¿no? O le pongo la roja. Vamos a comprar maletín. Vale, ahora deberíamos crear un poquito de balas. Ojo. La fucking víbora. Esto como comida está bien. Vale, por donde que ya. Vale, por donde que ya. Ah, bueno, que hay más bichos por aquí. Ah, que bien. Esto no pega una mierda. Creo que pega más la pistola que esto. Hay como muchas bifurcaciones, ¿no? Por aquí. Vale. No. Vale. Vale. Munición de pistolita. Habéis visto que hemos creado munición antes, porque precisamente teníamos poca. Pues ahora nos dan. Bueno, y si paso del bicho, ¿qué pasa? Estamos casi ahí. Gracias por las direcciones, Luis. ¿Habla ahora? Huele a boss fight, que flipas. ¿O va a ser uno de esos ciegos de las cuchillas? ¡Hostias! Si parece, ¿no? Te va a escapar el bicho este, ya verás. De hecho. Backflip. Mucho está tardando ya en salirse. Bueno, merengues, ¿no? Ahí. Ahí. Hay que me comer. Bueno, no nos vamos a quejar, ¿no? Algo así. Arbicha, aparta. Solo tengo una bala. Mierda. Capaz suelta en otro, ¿eh? Ah. Me lo he cargado. Vale, bien. Me he quedado sin balas. Pero bueno, es lo que esperábamos, ¿no? Deberíamos crear munición para escopeta. Claro, la pregunta es, ¿cuánta munición de escopeta es suficiente munición de escopeta? Voy a chupar la serpiente esta. Oye, no tengo curas, ¿eh? Vamos a hacer el capítulo este con el culito al aire. Vale. Bueno, ahora que lo dices, el juego nos pone una cura aquí. Y alguna hierba amarilla. No, pero una roja sí. Ahora se vienen las minas, ¿no? ¿No? Derrota a la criatura de la túnica negra. No será Némesis. Bueno, primero unos bisnos, ¿no? Con este tío. Reparar el cuchillo. Recarga de la pistola, que lo veo necesario. Y esto. Te permite arrebatarle el escudo a ciertos enemigos usando el lanzagarfios. Ok. Debería ahorrar espinelas para esto. ¿Cuántas espinelas tengo? 8. Hasta 25. Yo creo que no nos da la vida, ¿no? Bueno, no vamos a hacer nada. No sé. Al menos por ahora. El brazalete, ese... No sé yo si merece la pena ponerle joyas. Lo que no ha mirado es si hay algún... ...maletín más grande. No parece. aunque aquí sería buen punto como para comprar un lanzacohetes y te quitas el boss de encima porque ahora vamos a gastar munición como cabrones a no ser que hagamos por crear cosas una cerradora flechas explosivas cartucho de escopeta ya no tengo pólvora esto es un área para vos luego de aquí el área me suena pero no desde este ángulo es donde los gigantes donde los tiras al fuego ostras el sitio me viene a sonar del original que es donde luchabas contra un monstruo de estos pero ya mutado te hacía el movimiento excavar de pokemon y te atacaba por el suelo si de hecho esta es la mutación que os vengo diciendo se había unos containers que los tenías que estabas atrapado ahí tenías como unos segundos para cargarte al bicho o en su defecto se caía el 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 puso ese contigo mierda igual me mata pero bueno vemos que hace el boss y ya está así aprendemos los moveset me arranco la cabeza me arranco la cabeza puedes cargar la maldita flecha no me lo puedo creer ah bueno toma puto oh mierda pensaba que ya se había muerto como antes con solo eso valía no me lo puedo creer no se puede esquivar eso eso está muy cerca que pesadilla vale antes de coger nada vamos a pillar esto vamos a crear flechas explosivas flechas explosivas pero bueno no me pone eso tengo de pulsa B para esquivar no se buena esa supongo hola hola me recuerda a un boss de celda el típico gusano se supone que puedo esquivar todo esto, ya no hay curaciones, se acabó el chiste se supone que le he dado dime que esto ya es la kill no parece puedo crear munición de escopeta vale ya por fin eso ya no será un problema es el logro que me acaban de dar joder ha estado complicado esto en hardcore te abre la cabeza oh, ha botado el parásito bueno, primero find un poquito de munición y de curación que estás que no lo cuentas vamos a ver Vamos, que le vale a ver, a ver... No voy a hacerlo. Te enviaré mis filas. Deberían ayudar. La amber, Luis. ¿Dónde está? Gracias, por la oportunidad de hacerlo bien de nuevo. ¿Qué estás diciendo? Estoy agradecido. Como dije, soy tu buen viejo semitista. Madre mía, lo que escala esta señora, ¿no? ¿Qué? 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 Munición de rifle. Voy a recalcar, por cierto. El rifle debería ser el arma más letal que debo tener. Debería. Ya vamos a llegar al combate contra... Krausser. Sí, Krausser se pira por ahí. Krausser, Krausser, na, 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 na. ¿En serio nos vamos a pegar con Krausser? No puede ser. ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguna cajita por aquí que romper? Krausser. Bueno, esta se arrosea, ¿no? El... La subida. Con el gancho. Ojalá León tuviese el gancho también. Lo que salta este Krausser. ¿Y por aquí qué hay? No sé si es secundario o principal, la verdad. Vaya puño me ha metido. Unición de rifle. Esto va por tiempo, sí. Vale. Solo tenemos hierbas rojas. Nada de verdes. Nada, facilísimo. Esto se repara. No me venden todavía. Bueno, esto lo voy a vender. No me venden mejora del este. En el maletín. Bichos gigantes, hay tres de ellos escondidos por aquí cerca. Oye, el capítulo 5 está siendo bastante largo. Yo creo que vamos a hacer una pausa cuando llegamos al 6. Y ya lo sigo mañana. Claro, te piensas que van a ser dos capítulos cortos como los primeros. Y resulta que duran. Un Cristo. Da la sensación de que no le pego. No, no. No, no. Estoy mirando a ver si me suena a el área. si me suena en el original había unas apisonadoras de estas de piedra que las tenías que esquivar hayan varias vaya combito y claro, o pasaba rápido o esta mierda te aplastaba y han respetado estas mierdas que igual no están activas como en el original pero pequeños guiños el desvío de la red 9 no sé dónde era, para la izquierda o para la derecha vale, me giro ahí para esquivar el machete y me cae y tú deja de tirar mierdas vale, tres balas la escopeta esta ni la voy a mejorar si está la striker la venderé y la cambiaré munición de pistolilla vale, subir aquí que me aporta nada oh, de tres hierbas rojas no han aparecido en todo el juego y ahora, hala vale, continuamos con Separate Ways de Resident Evil 4 y aquí habréis visto un pequeño corte ahora explicaré lo que ha pasado que es básicamente que hemos cogido la lancha esta ¿no? si es una persona y una cien de otros muertos creo que también me cambié también me cambié Leon S. Kennedy tú no cambié tú no cambié tú solo piensas que has tú no cambié así que aquí es mi pregunta ¿te cambié, Ada? o me ha puesto en busca o me ha puesto en busca bueno, primero me voy a bajar un poquito el volumen que me escucho too much así está bien ¿no? 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 que se supone que eso es ese maletín capítulo 6 capítulo 6 bueno, en el directo de ayer llegamos hasta abajo a pillar la barca que fueron nada tres minutos más lo que pasa es que había tanto delay en el directo que cuando lo corté se perdió se perdió esos últimos minutos por algún motivo así que nota mental e intentar arreglar eso porque no es normal nunca me ha pasado ostras ahora si sientes eh perro así que lo he dicho jugarlo en directo lo jugué pero se perdieron esos minutos por algún motivo no sé si dependerá de que subí la calidad del streaming y cuanta más calidad le pones más delay hay no lo sé y como no lo sé debo de mirar vídeos debo de informarme más para que no vuelva a pasar porque que se te borren los últimos 5 minutos es un poco putadilla vale, tengo mapa de esta zona si hay tesoros pero están en la parte de abajo no? oh! de frente como andamos de curaciones y demás no tenemos flecha de ballesta hmmmm deberíamos crear unas pocas por si acaso y ya seguimos con la pistolita nos han metido un daño que lo podríamos haber evitado se avanzará por una de estas con león había como unas escaleras en una tienda de estas pero bueno será por aquí he tocado ciertos ajustes gráficos porque cuando salí del juego por lo que sea se quitaron se me puso en pantalla completa bueno cosas y ahora lo veo como más borrosillo no sé pero bueno espero que en el vídeo se vea bien por aquí ya está o no? pero por aquí no es voy a recargar todo oye esta escopeta es un poco una mierda vale este es el mineral no? con lo que controla las plagas en la face oye pero muérete tres tiros en la cara no sé cualquier persona se moriría balitas será que viene un boss oh hierbita amarilla no se hace falta polvorita y aquí ya era cinemática no? vamos a combinar esto si es un boss pocas curaciones llevo y esta gente que? casca eh ya no hay cuchillo no me dejo nada aquí hay un tesoro aquí arriba justo no me dejo nada aquí eh ve una yerbita ahí un buhonero a ver primero lo primero what are you going on? estoy por pillar un lanzacohete solo por si acaso reparar el cuchillo esto fuera vale yo creo que voy a aumentar la potencia de la pistola y de esto y de esto al final no estamos encontrando muchas joyas donde poner las gemitas pero bueno eh un guardadero bueno hay punto de control así que da un poco igual da un poco igual vas a morir ostias el gorrino vale el gorrino lo suyo sería estamparle los barriles estos y aun así no es suficiente ostias 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 en toda la cabeza vale a ver si cuela la técnica del call of duty la técnica del call of duty eh había dos no jodas eh el ocho vale a ver si lo hubiera el tamaño la técnica del call of duty no 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 había que hacerlo la pistola debería tener suficiente potencia como para cargarme a este efectivamente ya la hemos mejorado bastante y en normal es casi como una magnum esto por cierto, todavía no hemos visto ninguna magnum con Eira vale, me dejo cositas si, siempre hay cositas ahí tenemos un tesorillo y que más hay unas monedicas por aquí que me he dejado aquí ya era la pelea contra Krauser ¿no? pues no Luis ostias, se podría llegar ahí de un salto? no creo Vale, otro buhonero A ver que nos vende Aunque poco dinero hemos podido hacer Mira de gran potencia Mira el láser No nos hace falta esto Granada superior Las espinelas Como no hemos hecho muchas misiones de este tío He oído que hay Los escarabajos ornamentados Están de moda Se dice que lucen mejor en pareja Así que por qué no trae a alguien un par de ellos No me trae a alguien un par de ellos Tal, tal, vale Hay que pillar escarabajos Pero A saber dónde están Vale, tenemos Tenemos aquí una bajadita Pero Por aquí hay una puerta Que nos faltará algún cachivache Efectivamente Vale Voy a intentar no mirar mucho el mapa Para así encontrarme las cosas Por sorpresa Pero Acabaremos mirando No fastidies No fastidies que están aquí los bichos estos Ah pues no hay En la cabeza No debería estar gastando munición de esto Pero Ah, me mató Ok Pensé que le estaba dando al parry Pero no Bueno Me ahorro las balas Del rifle Son más importantes Vale Por aquí que hay Munición de rifle Que si te la dan es por algo Por eso he pillado el rifle No salió bien Dos por uno Que cabrona Dice Date quieto Vale Aquí Con león Había cositas Así que Por descarte Tiene que haber con Eida Polvorita Vamos a mirar el mapa Tesorito que me he dejado ahí Pero está en la parte de arriba Ah si hay uno aquí Mira Ah y este tiene uno de esos bichos No A ver Escarabajo Ornamentado Cuantos pedía Uno nada más A ver Archivos No hay misiones Como tal Peticiones Uno Bueno pues habrá que darle solo uno Supongo Nos ha costado un montón De munición de rifle Lechas explosivas Ey Con Eida No hay muñequito De esto Mister Charlie Que lo sabrá Pero no he visto ninguno Y si Hay que mirar todo bien Es lo que hay Igual si que me compensa Crear munición de rifle Habrá que quitar la electricidad Para poder pasar por ahí Aquí huele a que nos van a one shot Vale Hemos ido al otro lado Oh oh Recuerdos de Vietnam Eh no se lo quites aún Bueno Si pero ahora no veo una mierda Esta señora no piensa Claro ahora no puedo entrar ahí No parece buena idea Venir por aquí Verdad Muéranse weis Toma Esto de no ver No mola una mierda Oh 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 mierda Se mueve demasiado No jodas Vale Momento de usar esto Vale Estamos sin cuchillo Es que si me diesen munición Pues bueno Me daría un poco igual Pero Te dan nada más que joyitas Aparte no tenemos Donde colocarlas Eh otros cara abajo Eran dos En teoría solo era uno Ahora no me acuerdo Ahora no me acuerdo Donde había que poner esto Lo de la batería Creo que estoy avanzando de más Vale Vale voy a intentar hacer El camino Que hemos hecho antes Aunque por aquí no Ya es Ese tesorito era En serio Debería poner aquí en el mapa Bonero Esto como lo hemos cerrado Sistemas Pero claro La puerta está cerrada Voy a estar todo perdido También os lo digo Bueno ya me dejo llevar Por aquí Por el camino Munición de rifle Munición de rifle Tesorillo Vale a este le podemos poner Cositas a los ojos A ver mam Y de hecho Vamos a crear munición Para esto No sé si estoy yendo bien Pero bueno Hostias Este es el que explota Bueno Tiene un montón de pinchos ¿No? El de la cabeza No había que explotarlo Vale Más balitas Más balitas De esto Colgante De los iluminarios Hierba roja Messi Pero hierba verde De eso no tenemos A ver Recuento de inventario Ya no puedo hacer Más balas de esto Lo cual es una frutada Vale Me puedo enganchar ahí Según esto Oh Casualmente Lingote de oro Bien Dinerito gratis Y aquí Es donde se coloca La batería Supondré que sí ¿No? Esto me suena al principio Si es el principio Esto ¿Verdad? Si nos hemos tirado Por aquí Pero antes No se podía Volver para atrás A ver Vender Esto fuera Esto fuera Y esto imagino Que será Vendérselo Esa es Vale Ahora que puedo Comprar 80.000 Pavos No se Debería seguir mejorando La pistola Igual está un poquito Es que todo ya Es demasiado caro Vamos a vender Las vainas Estas ya combinadas A ver Que le podemos Poner a esto Incrustar gemas Así mismo 42.000 Maletines No los hay más grandes ¿No? Yo creo que así Estamos bien Aquí era Vale Colocamos la batería Que es la misma De Resident Evil 2 Lo que pasa Es que lo han cambiado Bueno Del 2 Y del 3 Le han cambiado Un poquito Los colores Aquí no hay nada Seguro Vale Vale Esto ya si me suena Del original Que tenías que subir Por un ascensor Aquí creo que León no venía A toda esta parte O si Se pillaba un Telesilla de estos Y apañado Que casualmente Es el mismo Telesilla Del original Pero estaba En el pueblo Creo que si Aquí viene León Sí Agárrenlo Aquí El gastar munición A lo tonto Porque Si te dropean Algo No lo vas a poder Pillar Bueno Legolas Pero bueno Ah Un poquito De Lanzacohetes También Bueno Por suerte Con un tiro Caen Pero bueno No aquí Tampoco Precisamente Bueno Ya estaría Yo estoy Iba A parar A la pelea Del Del Alcalde No 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 Minimum A la pelea Bajita gratis Eh Ya superamos Los 100.000 Debería Comprar El accesorio Ese De 100.000 Lo inteligente sería pillar un lanzapepos Antes de take a look Espérate, vamos a guardar partida aquí Culata para la red 9 Sin espacio para el lanzapepos No sé Vamos a ir así A ver Si tuviese por casualidad No, curaciones no tiene Pues nada A tomar por saco ¿Y qué vas a hacer? Eh, espérate Hay que derribar Bueno, matar a tres moscardones Que tienen que estar aquí, ¿no? No, por narices Debería haber ido por allí, ¿no? Pesetas Vale Vale Aquí ya no nos pueden pegar, ¿no? Hostias Hay que trabajar Ha dicho gilipollas Hay que trabajar la puntería Hostias Eso te destruye A ver Un poquito de esto Vasco Vasco Bueno, nos han insultado Un poquito bastante ¿No? Pues mal No tengo claro Dónde está la fiesta Aquí en teoría Hay tres bichos Que debemos matar No quiero Y sí Oye, oye, oye Bueno, mientras sigan tirando mierdas Y sirva para matar a los malos Y me sirve Estos tíos Parecen más de Resident Evil 5 Que hoy 4 Venga, hombre Eso ha sido una tremenda trampa Trágate esta Joder Deja de tirar mierdas Pesado Esto que era una metralleta Que si la tocas te destruye Deberíamos mirar lo de los bichos Pero bueno Ah, bueno Que viene el del escudo También Encerro más Yo creo que voy a hacer la técnica De salir por patas Y ya está Y ahora un poquito de granada Dame cositas Esto no pega una mierda Casi sin mejorar No sé No me da ni una A ver si les puedo hacer el lío con El barrio Aunque me lo voy a comer yo Muy mal Ah, que puedo hacer dos Pero bueno A ver Creo que es tiempo de usar esto Es lo que hay He fallado todas Vale, aquí como hacemos El camino El camino tiene que ser por aquí Pero Creo que nos hemos dejado aquella zona antes Porque habrá que girar Aquella metralleta Para poder pasar por el puente Digo yo A no ser Bueno Aprovecha el buff Eso por si me persiguen No Están repetidos Dos por uno Y a mimir Vale Vale, ahora por donde Vale, ahora por donde De que me ha servido girar esto A saltar Vale, vale Asaltar, vale, vale Creo que lo estoy haciendo mal Pero bueno Definitivamente lo he hecho mal Pero bueno No me ha one-shotado Conectar el dispositivo Que dispositivo El maletín que nos ha dado el Wesker Ojo Se viene momento Película de Mila Jovovich Un código que no tengo Cinco Ah, hay que mirar las huellas Vale, vale, vale Correcto Correcto Y aquí que se supone que había Vale Vale Vale, se puede bajar por ahí Pero Pero camino único ¿Qué coño es esto? No se ve una mierda Este bicho es nuevo Habrá que salir corriendo Bueno, es un poco lento Sí, de hecho Te va a atrapar Que se supone que procede Debo tirar una granada ahí O qué No lo sé Primera vez que veo este bicho Vale, esto lo entiendo Hacemos así Hacemos así La manivela Y luego ¿Qué? Por aquí ¿What? Y este va a ser el final boss Para la parte de Ada Una ratilla Aquí apaga la luz Para que no te vea El coso este Sí, pero eso no tiene nada Que ver con las plagas ¿No? Eso es con el virus T Sí, porque se parece Un poquito Al virus G Bueno, ahora te pones A escanear esto Mete el código Y vuelve a correr ¿Veis? Algo así Algo así era la escena Del Umbrella Crónica Es cuando escapa Ada de Raccoon City Está toda vendada Y ha hecho una mierda Le salta un Hunter Así como que le va a morder Y muerde el zapato ¿Y qué sonaba por ahí? Bueno, se viene La típica ¿No? Se conoce que tuvo éxito Esa escena en el Resident Evil 4 Original Que lo metieron en la película Y esto lo hacía León Lo que pasa Es que lo han dejado Para el DLC Supongo DLC Es para las partes Que decía la gente No, es que falta Porque en el original Estaba Y ahora no está Pues te lo meten Todo aquí Que complicado Bueno, se puede incluso venir ¿No? Sencillito En el original Tenías que hacer una secuencia Ahí pulsando botones Y si no lo hacías Te mataba Pero bueno Al menos Lo han metido Para que la gente No eche de menos cosas De hecho La escena de los rayos Diría que estaba también En el Umbrella Chronicles Cuando Cris y Cris y Jill Van a A la base rusa Esa Al proyecto Uroboros Que es como Un némesis Pero le meten También al ordenador De la reina roja Una cosa muy rara Y tenía misiles Un bicho muy raro Talos Se llamaba No Uroboros Uroboros Era el virus Del 5 ¿No? Bueno Se viene Momento streaming Bombardear Canarias ¿Van a bombardear Canarias? No me lo creo Y se ve como Granulado Creo que eso es El blur O como se llama Esa mierda Bueno Ya para la próxima Lo quitaré Granulado De partículas O partículas De cine Algo así ¿Y eso que es? Sal de las instalaciones Bueno Te relajas Aquí ha habido Aquí ha habido Mucha información Y no me he enterado De nada Vale Ha puesto el ordenador Para que haga Boom La isla ¿No? Pero luego ha puesto Un pendrive ¿Para qué? Para copiar los datos Vale Hay tesoritos Por aquí Que me he dejado Aunque por aquí Creo que no ha estado Aquí a la derecha Debería haber uno Mucho olor Y el tesoro Ah la maletín Este Vale A ver A ver si podemos Combinar Cositas Con esto Incrustar gemas Una de estas Una de estas Una de estas Ah No incremento Al precio Bueno Oh Lo va a chopear Voltereta Fácil Debería estar Ya muertísimo Pero bueno Bueno Se han flipado Un poquito más Pero bueno Se lo compro Y esto Lo han cogido De la película Seguro Efectivamente Trocearlo Bien troceadito Se va en la moto De agua A ver No debería acabar Aquí No Tinto el capítulo Queda otro Con siete Según Google Nos fiamos De Google Siguiente Next Está haciendo el camino De escapatoria Pero al revés Ah Claro Ahora La moto Esta La deja Para que escapen Los otros Y ahora Tenemos que ir A ayudar En el combate Final O sea Este capítulo Tiene que ser Solo el combate No Un poquito De paripé Para llegar Hasta El combate Final Y lanzar El lanzacohetes Para que Ayude A León Lo secundario Lo secundario Es esto Yo pensaba Que esto Era lo principal Armand Que me vendes Y si Yo creo que voy a pillar Un lanzacohetes Para el combate Final A ver Voy a vender Esto Las lágrimas De Lola Ímbigo Lanzadepos Sin espacio Ordenar Si hay espacio Gil Vale Vamos a mejorar También cositas La capacidad De la pistola Esto Un poquito Esto La capacidad Y esto La recarga Suficiente Debería haber guardado No Hay punto de control Así que Voy a bañarme En tu sangre Hostias Que son tres Toma A ver Un poquito Flipada Esa triple Voltereta Innecesaria Que haces Perro Alquita He reparado El cuchillo Creo que no De hecho Diría que no Así que Yendos Reparar Cinco mil Vale Creo que también Voy a comprar Los recursos Porque nos va a hacer Falta Y esto También No hay espacio Lo voy a cancelar Pero Porque primero Lo suyo Sería recargar Esto Vale Inventario Full lleno O lleno Full Am Munición De esto No hay espacio Pues nada Yo creo que estamos bien Aunque podríamos estar mejor Claro Lo que viene Joder Si me he movido La aposta Venga Hombre Que gran hojilla He quitado el escudo Perro Que bueno Lo que quitan Las flechas Yo creo que eso Es lo que tendría Que haber hecho De primeras Disparar ahí Ah bueno Que no Que puedo por ahí Digo Me agacho Y que se toman Las trampas Me destruyen Es tiempo Que pesado Joder Me están poniendo Fino Filipino Puede fallar Más Vale Me ha gastado Todas las curas En esta mierda De pelea Si no estuvieran En directo O sea Grabando Seguramente Cargaría la partida Que es lo que haríais Todos vosotros Para no gastar Como buenos Tacaños Ahora no tengo Curaciones Y se viene un boss Vale Vale A ver cuántas aguanta Aguantado Tres explosivas O cuatro En unos cuantos tiros De rifle Que no quita poco Precisamente A ver Flechas explosivas Ya no puedo hacer nada Pues nada Sin curaciones Así lo ha decidido El juego Tenía un pez ¿No? No, ya no Bueno Una curilla A ver Vamos a intentar Combinar esto Ojo que viene Este va haciendo El cosplay De Krauser Buena de Krauser Habrá que vendérsela Al buhonero Voy a bañarme En tu sangre Oye Espérate Mierda Por darle al parry En vez de al B Igual aquí La he cagado Vale Munición de cosas Pero Pocas curaciones A ver A ver Abre la boca Abre el gusano Estoy pasando mal Ahora mismo Con pocas curaciones Enemigos Reventándome No me dejo Nada por aquí Un tesorillo Y justo está Y justo está En la puerta No Corre Eida, corre Tengo dos cegadoras Las podría usar para hacer la técnica del cobarde Está toda de la justicia Bueno, tengo el lanzapepos No me puedo quejar Compro recursos Curaciones ya no me vende el puto este Reparar cuchillo siempre 65.000, te has pasado Yo creo que así estamos bien Nos ha sobrado 2.000 Esto fuera, esto fuera, esto fuera La boina Sin espacio Nada, voy a guardar en otro slot Para que no se pise Y si nos sale mal Pues repetir Vale, aquí había bichos invisibles Que daban todo El maldito asco Eh, hola Curaciones no me van a dar, ¿no? Estos tíos Es que no hay curación de nada Bueno, tenemos dos No había visto el spray Mucha peseta Pero poco que comprar Suena algo colgando por aquí ¿A que sí? Pero bueno, puedes apuntar bien, señora Un rubia Un rubia se viene boss fight espero que no me esté gastando balas sí, parece que hay boss fight oh no pues no tengo curas malo un parry vale, y a donde quiere que huya toma, toma, toma vale demasiado melee para mi gusto sí pero bueno eso decía devil jean lo de teme la ira de dios pero por qué tiene una metralleta a este tío supongamos que es lo que toca puto vale hay cositas por aquí mierda voy a meterme esto por el culo y pocas curas igual la inteligente sería usar el lanzapecos y ya está y te quitas de lios pero bueno como te voy a meter el lanzapecos como si vas así es que no hay curaciones si hubiese más curas podríamos hacer un poco el ganso aquí pero vale puto Oh, oh, metralleta Eso no sé qué hace, pero te pega igualmente Mierda, no sé si es de la aldea o parry No hay curaciones Típico Nada, me mata Me parte por la mitad Vamos a tirar de lanzapepos Es la que hay Ya hemos visto que hace el boss Pues ahora toca Darle duro con el Con el nunca falla A ver Toma Modo fácil Como que alguien Pero si estaba aquí hace un momento El Wesker La ha matado o no la ha matado Ah Ada Ah ¡Suscríbete al canal! Esta transformación es mítica. Si hubiesen respetado en el tren las transformaciones del Nemesis, pues otro gallo cantaría. Ah, pensaba que tenía que combatir con León, pero no. Esta solo tiene que llegar al punto concreto. Y tirar el lanzacohetes. Porque desde aquí es tontería disparar. No me deja ni siquiera disparar. Vale. El yerbita. Por fin. Aunque ya es tarde, ¿no? Ya hemos hecho la pelea. Nosotros ya no pintamos nada. Nosotros solo tenemos que correr, llegar al lanzapepos y lanzarlo. Nuestra boss fight final ya está hecha. Aparta, perro. ¿Qué pretenden que haga aquí? Igual por ahí no es. Debería ser, pero... Ah, vale, vale, vale. Aparta, perro. Me quedan tres minutos. Decuraciones. De eso estoy hecha. Por aquí. Tres minutos, no llego. Ah, bueno. Pues, ok. Aquí está el lanzapepos. No, tendría que haber pillado la nota previamente, ¿no? Qué cabrones. Te ponen ahí una nota al lado del último ítem de la historia. Para que tengas que repetir esto luego. Si te has dejado la nota, claro. Ah, la puedo pillar. Vale, esto la ha pedido el Krauser. Ok. Esto yo creo que ya no hace falta pillar munición ni nada. Simplemente pura avaricia. De yo he pagado 10 pavos. Quiero llevarme hasta la última hierbita y lo que sea. Ah, que igual me toca que matarlos. Que no le veo. El bicho, déjame en paz. Vale, esa era la cosa, esa era la cosa. Ah, bueno. Ah, bueno. Al poder dejar de abusar. Y apartarlo del medio. Hasta luego. Vale, aquí está Ashley. Bueno, que se espere, que todavía quedan dos minutos. Es que abajo rinoceronte. Madre mía. La que se ha liado ahí, ¿no? ¿Se viene? I'll give you a hold me body. Madre mía. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!